hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a tira total world seguimos aquí en la campaña con el imperio sasánida empezamos con una rebelión en su tunense vamos a ver éxito la acción destruida a los abjas ya están y legítimo cumplimiento el cargo cumplimiento del cargo y rebelión rebelión donde aquí se trata de coger este señor ahora de traerlo hasta aquí que me van a hacer caso del perro ya lo sé pero bueno vamos a hacer campos y estos pues se quedan ahí pues que se queden ahí está aquí en realidad no hace falta y éste lo pondría aquí vamos a cuidar bien de esto y por aquí aunque no lo hayáis visto he destruido el campamento este que teníamos aquí porque esto sólo me va a causar más que retraso retraso retrasos y más retrasos así que venga este ejército me lo voy a llevar yo ahora hacia aquí y diréis y hacia aquí para que pues bueno fijaos aquí tenemos a unos turin gios turin gios son estos sí muy muy monos y me voy a dedicar a destruir a bueno a bastante a bastante población vamos a dejar de conquistar que las conquistas luego que nos están haciendo ahora mismo es ralentizarnos y nos ralentizan muchísimo a ver cómo tenemos el tema en hispania de hecho cómo está el tema aquí a ver por aquí no si os acordáis mira estos son de los cuadros que no llegamos seguro que se han puesto a distancia aquí ya no llegamos perfecto aquí hemos reclutado los que tenemos que reclutar estamos a cinco positivos esos cinco positivos lo vamos a perder ahora además segurísimo y vamos a poner a esta flota quien tarraco vamos a ver aquí que hay un menos cinco todavía no hay mucho descontento demasiado creo a ver qué hay aquí 24 de alimento vale no se alimento hay lo bueno es que alimento hay entonces esto vamos a cambiarlo y aquí vamos a poner el movimiento este que ponemos siempre no sé que lo estemos poniendo ya nada estamos poniendo aquí vale pues no he dicho nada vale esto de pesca vale me está dando me está dando suficiente orden público uno de tres aquí en palma bueno vamos a dejarlo así de mientras y lo que vamos a hacer aquí va a ser pues construir otra plaza de la plaza paqués fue orden público básicamente es poder del público vale aquí estoy ya lo hemos mejorado aquí estos no nos decan la guerra nunca no sabemos por qué tienen que haber declarado hace un tiempo ya pero no nos atreven nos atreven bueno no está mal a ver aquí tenemos un menos dos tenemos a estos salamanes aquí esta ciudad aquí medio destruida este agente este agente podría estar aquí manipulando a ver que te vienes y me vengo se pertenece no vale 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 simplemente hemos ralentizado el avance y todo esto vale pues nada estamos moviendo a esas tropas por ahí después tenemos otro ejercito que estamos llegando que nos hizo acordes que lo habíamos traído aquí para cuidarnos de partida pero creo creo que no va a hacer falta que es éste y no lo estamos llevando hacia constantinopla que nos va a hacer mucha falta para centro de tres turnos no va a llegar eso es lo malo después tenemos nuestra capital que si no recuerdo manera está que aquí podríamos hacer ojo o no porque no recuerdo y porque crece muy muy lento será nuestra capital si no sí porque es afán no creo de la capital donde se ve navegador de edificios no parece inspirada otoño ciudadela de bams actuar más es la moral de todos ejércitos vaya y aquí desgaste menos 10 de sufrir un asedio forma en ya no tengo maravillas por ahí pero sí creo que esto además estos persis así que creo que sí que éstas no se se puede mirar rápidamente aquí no no capitales de sifón me equivocado me equivoco me equivoco de sifón a esa es la capital correcto a no si además está aquí el simbolito de este veis como si se podía ver ya lo he dicho y entonces por aquí creo que podríamos hacer esto parece imperial queda más difícil a la orden público que podría ser a toda la facción estaría bien está sin positiva más 18 orden público más una autoridad establecido en todas las provincias bueno ese más uno pues no está mal y nada no puedo hacerlo porque tengo que investigar vale primero esto pero ya luego por por saber porque mientras iré jugando yo por mi parte pues me iría a la ilusión sabes que tenemos que llegar hasta aquí hasta la sanción divina más 5 de orden público para reformas burocráticas que eso está muy bien y más cuatro a la religión del estado que eso también está muy bien y por aquí no hay nada que me dé nada parecido orden público más dos carón más dos aquí y este más cinco no sé si es acumulable o no las que no tengo la más remota idea pero bueno nosotros de momento vamos a ir por aquí que por aquí nos va a venir muy pero que muy bien riqueza riqueza tasa impositiva o aquí otra vez más reformas burocráticas otro más sólo más un orden público tasa impositiva cuando acabemos con esto que realmente es lo que nos interesa ya nos pasaremos por aquí y ya veremos qué hacemos con todo eso aquí tengo menos 6 y este menos y sea que se debe a por la devastación vale vale y certidumbre personajes diferentes religiosas nada cosas no malas vale pues aquí no podríamos tirar por los baños públicos daríamos sumas es a orden público y ganaríamos riqueza pero teníamos 20 alimento que nos lo podemos permitir ponlo pues en este momento si no lo podemos permitir pero que para qué no para qué las diferentes religiosas como están están así al 69 31 está bien y la corrupción al 91 por ciento sí señor así es como tiene que ser vale pues creo que ya he movido esto se movía a los otros también aquí que hay por aquí no existamos en guerra con eso no y aquí están los esclavos a ver a ver a ver a ver esta ciudad cuál es esto es gel 16 está desolado y desolado vale estar aquí tenemos está está y estaba están aquí arriba ya es tan justo tienen que estar justo por aquí a por voy a ir a buscar los esclavos con ese ejército y aquí pues nada esté cuando pueda que se venga aquí me defiendo aquí y bien y ahora vamos a preparar bueno estábamos preparando ya con estos barcos a ver si podrían pudiésemos o podríamos hundir a estas a estos ejércitos de aquí y esto es una flota esto es lo malo es una fruta de verdad y creo que ajax podría caer con bastante bastante facilidad bueno vamos a pasar el turno y a ver qué pasa tío ciego y te estás encargando de de este ejército y estás ciego no sé igual te mereces una pequeña patada más que nada porque autoridad menos tres fervor menos cinco es que claro moral orden público ciego bien parecido antes bien ahora mal sustituyamos a este general por ejemplo otros grandes curiosas ánida pues mira podéis esconder hijos ilegítimos y leal bueno al menos es leal oye algo es algo vamos a poner a este señor de confianza leal ya ver qué le podemos dar por aquí moral crecimiento armadura desgaste experiencia crecimiento orden público instrucción con escudo a la venga aquí a ver mira este matriz me gusta y aquí en principio velocidad de movimiento en combate y eso está bien y este me gusta el astrólogo este me gusta ahora queda igual no entramos en combate da igual da igual hay que mejorarlo y punto vale pues vamos a ver qué hacen por aquí nuestros enemigos y listo ganamos 8.000 por turno hemos destruido una ciudad hay 8.000 por turno no 10.000 hemos destruido una ciudad y eso se nota ahora en el en el imperio vale pero cuando ya estáis preguntando pero es cuando vas a acabar la serie danme tiempo vale porque las las votaciones por cuando ya sabéis que se están haciendo la descripción y a lo sumo lo sumo le vamos a echar una semana más digo para que tampoco coincida demasiado con él con la nueva serie de de montan blade básicamente es para eso que de hecho creo que hoy tenéis nueva serie creo que soy no sé depende como me pillen no sé si os voy a poder hacer nueva serie o quizá hoy tenéis de las days otra vez ya se verá ya se verán no lo tengo muy claro lo que no sabía es que de los mods que me dijiste si eran todos betas me gustaría que fuesen bueno para próximas votaciones me gustaría yo creo que siga mejor no que fuesen ya releases finalizadas no acabadas en vez de betas pero bueno más que nada porque las betas pues pueden llegar a dar problemas y y no me gustaría que la campaña por ejemplo pues se me crea ahora al jugar estar jugando un rato o lo que fuese porque bueno al final sólo son problemas y eso con lo que lo que haré si eso pasa es que si se me van creando las las campañas lo que iré haciendo será pues en la votación que hicimos no es la que ya haya hecha lo que haré será ir yendo a la siguiente ahora sí al que se votó que está en segundo lugar de la votación y después al tercero y al cuarto y así hasta que encuentre uno que sea más o menos estable espero que no falle evidentemente fracaso fracaso éxito nacimiento ilegítimo muy bien los nacimientos ilegítimos aquí por un tubo manipulamos éxito éxito crítico no quiere decir que te vienes conmigo ah pues no movimiento cambia desactivado en guardia y ya está vale pues bueno pues nada que pensaba que sería otra cosa más más espectacular pero bueno ya hemos visto que no vale aquí menos trita de comida vamos a hacer comida creamos comida por aquí porque estoy muy enfadados y aquí pues bueno esta gente no sé dónde ha ido aquí ya tenemos comida no si más 24 pero tenemos un menos 15 aquí muy muy bestia y se van a revelar en cualquier momento bueno pues lo dicho que se revelen vamos a mover a estas tropas por aquí aunque sea pleno invierno mira pues mala suerte solo se dice invierno por aquí bueno solo hay nieve por ahí pero estos en cambio sí que creo que no deberíamos verlos estos en cambio los voy a dejar aquí bien fortificados además creo que fortificando los le sube si cambios por turno 65 vale bien 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 facción y sólo extranjero no pasa absolutamente nada nuestros señores ha tenido que quedar aquí por el hecho de tener aquí a ver tenemos alimento de sobras y esto podemos mejorar sí pero igual mejor gastar en otras cosillas como por ejemplo mira aquí esto podríamos hacerlo crecer que podríamos hacer bueno pues algo menos de dinero no por ejemplo pues mira la plaza bien pues la plaza está hecha aquí bien que más aquí 165 de comida hombre pues si no podríamos gastar un poquito en algo a ver por ejemplo aquí en nuestro orden público más 70 de comida o eso estaría eso estaría muy muy bien o aquí en adobe en esto bueno lo voy a ver a ver a ver a ver a ver pues mira vamos a tirar por edificios culturales pues no tenemos muchos culturales y vamos a tirar por el secador de adobe que más mira aquí tenemos un 20 de felicidad esto no lo voy a mejorar mejorar esto me cuesta mucho alimento y alimento no tenemos casi vale pues nada aquí tampoco voy a hacer nada aquí alimentos sí que tenemos y podíamos hacerlo crecer bueno vamos a tirar un poquito por aquí simplemente para que la influencia pues bueno pues esté bien 95 y aquí destruye esto y no sé por qué ahora mismo la verdad es que ni me acuerdo pero vamos a hacer una cosa a ver qué tenemos aquí tenemos esto y tenemos el embarcador militar que no lo está mejor no hay en algún lado a nivel 4 ya en tarraco seguro que no no esto es un osario este embarcador está en nivel 4 y como por aquí no voy a necesitarlo más pues igual sí que lo suyo sería mejorarlo justo aquí ya sé que me ha costado un pastizal y me ha dejado un montón pero bueno me tomo con fuego griego marinero ligerosa señal de élite marineros esas líneas con naztán y marineros alqueros esas líneas de élite pues igual nos hacemos una buena buena buenísima flota que espero que sí y aquí en lugar de asaltar ahora lo que haremos es ahí está y así no tenemos pérdidas en los ejércitos perfecto entonces lo que estábamos hablando era de un ataque a ajax no llegamos teniendo aquí estas tropas en tarraco vale por lo suyo sería traerlo por ejemplo hasta aquí yo creo que hasta aquí está bien y esta otra flota es que aquí se está manteniendo a uno claro uno es muy muy bajo es muy muy extremadamente bajo es aquí lo que podríamos poner es un más desorden público simplemente por el hecho de ayudar y esto es por más no porque vale 4600 vale pues al menos tenerlo así de momento vale pues ya está vamos a pasar de turno me pongo confianza y deforme bueno cosas que pasan que es este que está aquí en talento supongo porque si no se hubiese centrado más aquí vale pues a ver estamos en guerra con mucha gente ya lo veis qué queréis caledonio sólo os queda esto a vosotros un poquito por aquí un poquito por allá me pagáis 2100 si os convertís en un estado vasallo y no me pagáis y os digo que sí ahora me pagan 2400 que me vendrían muy bien venga va vamos a aceptarles simplemente por el hecho de que a mí me enriquece mirad cómo llevan a todas sus tropas ahora hacía no no que eso lo están haciendo bien es varios salamanes están justo aquí no me han atacado qué raro los gautas no me pagáis dinero y además que ahora es todo vasallo ahora me dan 2250 y aún es alto bueno pues venga va vamos a aceptar esa roca otras también más que nada porque así yo voy ganando pasta 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 y como veo que de momento estamos un poco parados entre en centro europa o ya pues las cosas con calma y ya veréis como al final lo sacaremos bien los venezolanos madre mía se han hecho un ejército de de los de los unos o menos aparecido a mí las esclaves nos que listos y es que ahí no tengo flota si tuviese una flota allí pues bueno pues dirían mira qué listos son los turíngios no serán los cuadros esos eran los cuadros que muchas veces me confundo pero bueno a ver deciros que ahora mismo cuando estoy grabando todavía no sé lo que habéis votado porque creo que a día de hoy todavía no están puestos listas votaciones pero creo que a partir de mañana ya sí que empezaréis a verlo oa partir de esta tarde pues el cumplimiento del cargo del inminente inminente donde será aquí si con este menos 15 la verdad es que no me está en absoluto pero bueno aquí podemos construir esto si deberíamos de hecho deberíamos construirlo total no pasa absolutamente nada se revelarán iremos a por ellos y punto y ya igual se encargan otros de matarlos aquí te siguen siendo el más 20 si hubiese sido el más 20 fue un macro ejército y como nos traen en guerra con estos pues ni siquiera se molestarán bueno no pasa nada hemos tratado comercial con los gautas vamos a venirnos aquí un momento y ya está ya sé que estoy haciendo un traspaso de frontera pero vale ataque nocturno pues nada vamos a hacerlo en equilibrado en protector en equilibrado no 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 es lo bueno hacer en equilibrado lo bueno es hacerlo en otro modo que no es evidentemente que no se ha equilibrado para nada para los cautivos todos y tú te vienes ahora pues date un poco de brío y te vienes a viana descansar recuperas tropas de este turno y en el siguiente ya vamos a ver qué pasa aquí tenemos un más 10 este maíz me viene genial y después el ataque que había aquí orquestrado contra ajax pues va a ser que no a menos que saque a estas tropas de aquí y ataque ajax también a eso no podemos atacarlos ya esto es lo que sí que podemos hacer es simplemente mantenerlos y tú vente aquí o menos menos trayecto haga mejor que mejor vale ahí está ya traemos a estas tropas las ponemos aquí bloqueando evidentemente y ahora pues si decidísemos por ejemplo con esto atacar aquí pues me dan me dan la batalla así que vamos a hacer una cosa como la batalla nos la dan vale lo vamos a hacer en modo pues agresivo no equilibrado ahí están se mueren y nos quitamos a estos señores que estaban molestando muchísimo podríamos subyugar pero ahora lo haremos ahora habrá una guerra eso es ya os lo digo habrá una guerra de estas tres tres y tres que es demasiado demasiado te vamos a deshacerlo un punto este pesquero también bueno de momento vamos a repararlo y luego ya veremos corral de cabras destruimos y la morada del jefe vamos a destruirla también vale vamos a ir destruyendo así poco a poco construimos esto por aquí para que esto sí que nos dé alimento y creo que esto lo suyo es irlo destruyendo a poco a poco como estáis viendo ahora mismo vale entonces tú vente a calaris ahora cuando puedas lo más rápidamente que puedas hemos perdido un barco lo hemos perdido dos barcos uno en cada ejército bueno no pasa nada mejoramos esto aquí está aquí ya tienen aquí más 15 contra los reinos bárbaros lo que pasa es que no los hemos destruido estos serán los ostrogodos a vale cara y tiene un ejército estos flotas flotas verdad sí pues espero que eso sea flota flotas preocupante porque yo estuviera muy tocado pero cuando tengo el ejército aquí dentro al menos entonces no creo que me hagan nada pero bueno por si las moscas vamos a reclutar o vamos a intentar reclutar aquí a estos que no nos vaya nada bien más que nada porque son muy malos y aquí vamos a traerla esto seguro que nos van a seguir aquí nos van a atacar aquí por aquí en cali tenemos que tener bastantes tropas a no claro pero bueno tenemos aquí un porrón de honderos y astos y así que ya veremos que ese cuezo por aquí aquí está bien los cuadros aquí que nos quieren tocar la moral en cuanto puedan seguramente y aquí podríamos construir pero no consigamos nada porque éstos podrían atacarnos aquí en ano es aquí vale pues aquí no nos pueden atacar cierto cierto aquí no nos pueden hacer nada están muy lejos de hecho para ellos a ver qué nos hace falta 95 alimento eso está bien maravilla que apreciamos mito en campaña fin de religiosas al zorro así a ver porque busca de la verdad anda que yo también a ver a ver a ver pues aquí podríamos hacer más riqueza por ejemplo a cambio orden público no bueno pero es que esto nos da más riqueza y orden público que esto así que si venga y vídeos públicos de la ciudad y ahora a darnos cosas este embarcadero yo lo cambiaría ahora mismo por una trasera comerciales simplemente bueno pues oye que nos den dinero y aquí en tingi y pues casi que también pero bueno no 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 que eso al final nos está dando alimento poco o lo que sea más 50 ese más 50 es muy bienvenido y podríamos mejorar esto un poco básicamente por el orden público y esas cosillas que siempre va bien vale aquí en toletún tenemos solo un más uno no sé por qué ocho edificios 85 diferencias menos dos por inmigración y incertidumbre un turno más de incertidumbre y listos vale estábamos moviendo además nuestras tropas de la constantinopla no sé si os acordáis este señor se tiene que venir aquí igual no hacía falta que corriese efectivamente no hacía falta que corriese pero yo no se lo puedo quitar bueno parece ser que me ha subido un poco así que vamos a ponerlo como aquí sabiendo que van a ser en batalla muy breves vale los mejoramos aquí tenemos ya una camallería de estas buenas y ahora pues no sé si reclutar mercenarios esto que son los tracios pues parecen buenos son de tier 2 sí 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 vale ya nada ahora simplemente se reclutar aquí un poco y lanzarnos al ataque contra los contra los turistas que están aquí campando a sus anchas cuando no deberían estar así tan campantes aquí a ver dónde tengo a mi general 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 dónde estás dónde estás estás más hacia aquí creo me ajustó hasta aquí para ya te puedo quitar esto y aquí vamos a ver dónde están los vale han subido mucho más así que bueno nosotros tenemos que subir por ahí también más que nada para no atravesar estas zonas no los atravesaremos y nos vamos a venir pues justo aquí vale pues este episodio lo voy a dejar aquí míralos y a los míralos míralos este no es que sea uno de mis mejores ejércitos pero a ver mira pues esta materia de jamás para el próximo episodio espero que os haya gustado este episodio le favoritos comentar y suscribirnos el próximo episodio hasta luego un saludo